Bueno, faltan 9 minutos para las 10 de la mañana, vamos con la última conversación de este tramo de desayunos. Hoy está y vamos a hablar de educación porque enseña Uruguay, es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 10 años, que pone el foco en reducir las brechas educativas. Para eso tiene programas de apoyo a adolescentes y adultos de contextos vulnerables que requieren de ayuda para terminar sus estudios. Algunos días atrás esta organización lanzó una convocatoria anual que busca atraer a docentes, también a profesionales universitarios y a estudiantes avanzados de distintas carreras que quieran dar clases. Así que para conocer más sobre esta propuesta y alguna cosita más, ya recibimos en nuestra mesa a Sofía Puch. Ella es directora ejecutiva de Enseña Uruguay. Muchísimas gracias. Buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirme y por el espacio. Sofía, antes que nada, son dos las convocatorias. Contanos bien cuál es la diferencia entre una y la otra. Actualmente tenemos dos convocatorias abiertas. Una es para personas que quieran dar clase durante dos años en aulas de contexto vulnerable. Eso que tú mencionabas, estamos buscando personas que estén avanzadas en su carrera o que sean docentes, que quieran comprometerse durante dos años a dar clases en aulas de contexto vulnerable. Eso por un lado. Y por el otro tenemos una convocatoria abierta para jóvenes que no hayan terminado bachillerato, pero que quieran terminar y les queden algunas materias pendientes. Nosotros los ayudamos a prepararlas para el periodo de diciembre. Así que si sos joven y te quedan pocas materias, acercate que te ayudamos a que te saques bachillerato de arriba y puedas terminar este año. ¿Cómo es la dinámica de trabajo que se aplica desde Enseña Uruguay? Nosotros primero, para contarles, somos una asociación civil, somos sin fines de lucro, que lo que busca es contribuir a mejorar la educación pública. Todos leemos o sabemos que tenemos índices bastante desafiantes en Uruguay, sobre todo en las tasas de egreso. Es decir, los estudiantes que terminan tanto ciclo básico como media superior, es decir, bachillerato. Tenemos tasas que son muy dolorosas. Entonces, lo que Enseña hace es busca personas que quieran dar clase en contextos vulnerables, porque aparte sabemos que los índices son mucho más duros en los quintiles más bajos. Menos del 20% termina bachillerato en los quintiles más pobres. Entonces, buscamos personas que quieran, y eso durante dos años, comprometerse a dar clase en aulas de contexto vulnerable. ¿Públicas o privadas? Públicas. Nosotros solamente trabajamos con educación pública. Muy buen punto. Buscamos personas que cumplan con ciertos méritos académicos para poder dar clase, pero que a su vez tengan como un fuerte compromiso, una convicción, el querer aportar algo. Y nosotros los seleccionamos y los formamos durante dos años. Tenemos un programa de formación y acompañamiento durante los dos años que ellos están dando clase en aulas de contexto. ¿Puede ser docente? Vos podés ser docente o podés ser profesional de otra carrera o estudiante de otra carrera. Por ejemplo, yo que fui parte del programa como profesora, yo estudiaba traductorado de inglés y por mis méritos académicos pude dar clase en inglés en dos centros educativos durante los dos años. ¿Tienen un convenio con el Codicen que permite eso? No, no tenemos convenio con el Codicen, pero en el Estatuto Docente permite que, como hay horas vacantes, personas que cumplen con ciertos méritos académicos puedan ingresar a dar clase si hay horas vacantes y si hay llamados para integrar las listas de cada una de las materias. Pero no solo trabajamos con ANEP, es decir, en secundaria y en UTU, sino que tenemos proyectos que son autogestionados, que son como este que está para terminar bacherato, o también trabajamos con apoyo educativo en cárceles o en centros juveniles para ayudar a terminar los ciclos. Este que está abierto ahora no tiene nada que ver con ANEP, es de Enseño Uruguay y ayudamos a los estudiantes, mediante clases, tutorías de ocho semanas, a que puedan dar sus exámenes y terminar bacherato en diciembre. Me quedan dos dudas. ¿Hay cupos limitados para estas capacitaciones que estabas mencionando y cómo se financian para poder hacer la formación? Buenísimo. Para el programa de profes no hay cupos limitados, es decir, si tenés ganas de ser profe, querés comprometerte durante dos años, tenés un compromiso, social y te interesa la educación, no tenemos cupos. Y para el de estudiantes sí tenemos cupos, son bastantes cupos, pero son cupos limitados, así que los invito a que también se puedan sumar y se puedan inscribir en nuestra página web o en las redes sociales. Ahí está, eso es importante. ¿Cómo hacen tanto los que quieran dar clase como los que quieran terminar para inscribirse? Nosotros estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, hasta TikTok. Pueden encontrarnos por ahí, en Sena Uruguay, y si no, en nuestra página web, que es en senauruguay.org. Ahí está toda la información bien clara. Y si no, siempre se pueden contactar con nosotros si tienen dudas, preguntas o quieren saber más. ¿Es un trabajo voluntario que se realiza por parte de los tutores? No, no es voluntario, es pago, tanto si trabajan, obviamente, si trabajan como docentes en uso secundaria. Ahí en ese caso paga la red. Exacto, y si son los proyectos que son gestionados por Ensenia Uruguay, se le paga como el sueldo docente a... Ahí está. ¿Y cómo se financia la organización? La organización se financia como asociación civil 100% por donaciones, ya sea de empresas o de individuos o fundaciones que quieran financiar los programas de Ensenia Uruguay. Estamos dentro de la ley de exoneración fiscal, entonces algunas empresas donan a través de la ley. ¿Cuántas docentes tienen dando clase a través de Ensenia Uruguay? Actualmente tenemos 60 docentes dando clase. Tanto, tenemos 5 programas diferentes, en cualquiera de los 5 programas hay 60 docentes que están siendo formados y acompañados por Ensenia Uruguay. ¿Y la expectativa de cuántos chiquilines podrían llegar a inscribirse? ¿De cuántos más o menos? ¿Cuánta es nuestra expectativa? De acuerdo a la experiencia. Perfecto. Nos gustaría que para ahora, para diciembre, podamos trabajar con 200, 250 estudiantes que quieran dar sus exámenes ahora en diciembre. Bien. Aquí tenemos la convocatoria abierta y vienen muy bien, porque diciembre aparte es un periodo muy popular donde los estudiantes quieren sacarse los exámenes y poder terminar para o hacer facultad o tener un mejor trabajo. Sabemos que bachillerato es muy necesario para mejores salarios, mejores trabajos o educación terciaria. Así que diciembre es muy popular para que los estudiantes quieran terminar. Sofía Puch, directora de Enseña Uruguay, muchísimas gracias y que echa la invitación a docentes y a futuros alumnos. Y futuros bachilleres. Ahí está. Quiero sumar. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir.